Habla con tu trauma, con tus emociones negativas y pregúntale con sencillez porque el inconsciente lo va a responder, ¿tú qué me quieres decir para mi vida? Frecuentemente nuestros traumas se dan porque perdemos el sentido de las proporciones, el sentido de nuestros propios límites. Entonces, no hay nada exento de propósito, todos los traumas tienen propósito. Todo aprendiz necesita sus lecciones y el alma es un aprendiz que está experimentando en la escuela de la vida. Así que no te llegan por azar, no te llegan porque sí. No, no es porque eres de malas, están ligados a la ley de la causalidad, a la ley de la conectividad, porque la vida es contigo. Y además una cosa muy importante, porque es que tú no aprendes solo, ¿no? Cuando tú aprendes, estás modificando tu epigenética, la manera como se manifiestan tus genes y eso se va a transmitir a las siguientes generaciones. No es una transferencia genética, es la transferencia del modo de expresión genética, cuáles genes se seleccionan para afrontar los grandes traumas en la vida. Y si tú la vives desde el pánico y tu abuelo y tu bisabuelo seguramente lo vivieron desde el pánico, así lo van a vivir tus hijos y posiblemente tus nietos. O sea que es una cosa maravillosa. Cuando tú aprendes a afrontarlo desde el centro, como un aprendiz, con humildad, con sencillez, desde la grandeza del alma, entonces no solo lo estás aprendiendo en ti, sino que es que lo está aprendiendo tu humanidad. Y tu humanidad es toda la humanidad. Estás conectada a la humanidad viviéndolo, no resistiéndote a él. Si tú lo niegas, si tú lo reprimes, si tú te acorazas, si tú generas dependencia, si tú simplemente crees que esto es un problema médico de los médicos o del psiquiatra o del psicólogo o de Dios, según tu concepción de Dios, y lo delegas, delegas tu responsabilidad, nunca, nunca vas a reconocer el aprendizaje esencial que está detrás del trauma. Es bien claro, tú puedes llevar una vida muy espiritual, tener un gran sentido, un gran propósito, ver el horizonte de la vida, pero resulta que te vas a un hueco y te fracturas. ¿Por qué razón? Porque estás mirando el cielo, el sol o la luna, pero no estás mirando la tierra. Frecuentemente eso te lleva a tener un sentido de las correctas proporciones, y ese sentido es un sentido de tus propios límites. Digamos que la lección puede ser algo así tan simple, ni tan idealista, ni tan materialista. Yo digo que el materialismo y esa visión, digamos, miope de la vida es tan grave como el exceso de idealismo. Así que te puedes adaptar a la vida cuando tú restauras el equilibrio, y el equilibrio es el que se da entre el futuro y el pasado a través de qué? De tu presente, y a eso lo llamamos la táctica de la vida frecuentemente. Nuestros traumas se dan porque perdemos el sentido de las proporciones, el sentido de nuestros propios límites y el sentido interior del equilibrio. Es para mí el primer gran aprendizaje. ¿Dónde estoy? ¿Estaba en mi centro? Cuando yo estoy en mi centro, estoy atento. Cuando estoy atento, estoy consciente. Cuando estoy consciente, dos cosas. Primero, prevengo los traumas. Pero como de todas maneras, nos pueden llegar los traumas. Segundo, los vivo de otro modo. ¿Y cómo lo puedo vivir? ¿Como víctima o como aprendiz? Si lo vivo como víctima, entonces del trauma la bifurcación es hacia abajo, es hacia el retroceso, es hacia el hundimiento. Pero si lo vivo como el aprendiz, la bifurcación es hacia arriba, hacia la emergencia, hacia el aprendizaje de una lección que me ayuda en el proceso de expansión de la conciencia. Así que hay una clave mayor. Presencia, atención, conciencia, sentido de las propias proporciones, equilibrio. Y eso significa salirme de los complejos. Ni el complejo de inferioridad que me lleva a ser menos de lo que realmente soy y el complejo de superioridad que me lleva a ir más allá de mis límites y obviamente asumir riesgos innecesarios. Eso es lo primero. Y lo segundo, frente al trauma, pues tú necesitas de los otros. Tú necesitas llorar, llora, permítete llorar. Eso no es ningún delito, pero sobre todo necesitas un colchón afectivo. Construye un colchón relacional. Porque cuando hay ese colchón de soporte relacional que te permite amortiguar los grandes golpes de la vida, los grandes traumas, puedes vivirlas de otro modo. Primero, ¿cómo elevas tu nivel de conciencia? Estando en el nivel en el que estás. Porque si tú no sabes dónde estás, no sabes de dónde vienes. Y si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas a ir. Eso significa reconocimiento. Reconócete. Reconoce dónde estás. Con tus sombras, con tus luces, con tu vulnerabilidad. El primer paso en la dirección de la expansión de la conciencia es la total aceptación del nivel en que estás. Ese es el primer paso. En segundo lugar, reconoce tu trauma, reconoce tus circunstancias difíciles. No te acorazas, no te resistas. No huyas de él porque con eso no puedes resolver nada. No asumas la actitud de víctima. Con humildad y con sencillez asumes esa actitud de aprendiz inocente que te permite liberar las mejores lecciones. O sea, que ya el mismo trauma, el mismo evento, tiene gérmenes ordenantes. Esto en la ley del caos se llaman atractores caóticos. Es decir, que tiene los elementos que te van a permitir emerger a un nuevo nivel de la conciencia. En tercer lugar, es muy importante el aprendizaje emocional. Detrás de todos los tipos de emociones existen lecciones. Y cuando aprendemos las lecciones, transmutamos las emociones, las elevamos a un nivel superior. Porque el nivel superior de la conciencia no solo es mental en el sentido intelectual, es también mental en el sentido emocional. Y así podemos emprender el ascenso. En cuarto lugar, muy importante, regresa a tu centro. Vívelo de corazón, llévalo a tu corazón, enmárcalo en tu corazón. Habla con tu trauma, con tus emociones negativas y pregúntale con sencillez, porque el inconsciente lo va a responder. ¿Tú qué me quieres decir para mi vida? Yo sé que traes una lección para mí. ¿Qué puedo aprender yo de ti? Y si además ese trauma se ha convertido en un demonio interno, autosaboteador, sí. Entonces conversa con el demonio, sí, llévalo a tu corazón. Que todos los demonios en el corazón se vuelven lo que son, son ángeles. Los demonios son ángeles caídos, pues vuélvelos a levantar. Elévalos al cielo de tu conciencia, al cielo de tu mente y conversa con él. Y si crees que es un monstruo devorador, le dices dentro de esta perspectiva de la conciencia, devórame, sí, devórame, yo no me resisto. Y cuando tú lo aceptas, entonces su armadura de demonio se derrite y empieza a convertirse en esa corriente angélica que hay dentro de ti y que te permite ascender. Así que no luches contra el mal, no luches contra las emociones negativas que simplemente las vas a fortalecer. Abrázalas desde tu corazón, acéptalas. Que eso que llamamos negativo es simplemente ausencia de tu positivo, eso que llamamos tu sombra es simplemente ausencia de tu luz. Entonces no luches contra la sombra, eso es pelear contra los molinos de viento, eso no tiene ningún sentido. Lleva tu luz a esos eventos aparentemente sombríos y vas a revelar que ellos son la tierra fértil de tu vida desde donde va a germinar lo mejor de tus semillas, lo mejor de tus talentos. Y así vas ascendiendo en el sendero de la conciencia. Todo eso que te pasa a nivel físico, tú vas a saber que es condensación de energía. Entonces maneja tu energía, redistribuye tus energías, cuídate con tus alimentos, con tu ejercicio, con tus ritmos. Todo eso que ocurre a nivel energético frecuentemente es la condensación de lo que está ocurriendo en tu campo emocional. Entonces aprende a manejar tus emociones, trátate con cariño, no hay emociones negativas, son el componente primitivo, la sustancia de lo que después vas a llamar emociones positivas. Y todo lo que ocurre a nivel emocional, tú puedes llevarle el canalizador de tu mente, porque la mente, tus pensamientos pueden darle una dirección, un sentido y un propósito a tus emociones para que asciendan y para que las reviman. Y sobre todo, sobre todo, ¿quién eres tú? ¿Quién habita en tu interior? Ese habitante interior es un maestro de sabiduría que ya vive dentro de ti, es una instancia de sabiduría única. Escúchala, calla. Cuando acallas el ruido de la mente y el ruido de las emociones, entonces vas a tener contigo esa fuente de inspiración que te permite ir ascendiendo a través de todos tus estadios de conciencia a niveles superiores. Y en esos niveles superiores vas a convertirte en el creador de tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!